Challenge Everything Hoy en dia todo el mundo habla sobre Battlefield 3 Sobre Medal of Honor Warfighter Sobre Call of Duty Modern Warfare pero Hace 10 años todo el mundo hablaba sobre este juego El Battlefield 1942 Buenas a todos, me llamo Riven y hoy hago un qué demonios es de este maravilloso juego Y no lo hago por ninguna otra razón que porque DICE, que aquí ha enseñado Digital Illusions CE Con motivo del décimo aniversario de este juego, lo ha sacado completamente gratis en Origin Podéis entrar en el Origin, es la plataforma análoga de Steam de IA Y podéis descargaros el juego de forma completamente gratuita Está en la sección demos por error, pero os lo podéis bajar sin ningún problema En los créditos ni siquiera puedo poner una resolución adecuada para mi pantalla El juego es muy antiguo, como es obvio, tiene 10 años Y a ver, quiero hacer una partidita de multijugador Que creo que hace... no sé ni hace cuánto tiempo que no juego a este juego de multijugador A ver, algún mapa que no tenga... sí, uno de 52 jugadores, ¿por qué no? No, tiene mucho ping Este, este mismo Voy a entrar aquí Vale, creo que no he podido grabar la pantalla de carga Como veis, el juego tiene una temática, obviamente, de... De la Segunda Guerra Mundial Yo estoy en el eje Aparentemente voy a elegir... Voy a elegir... sí, para empezar, asalto Estamos... no, estamos... Más o menos empatados, creo que estamos perdiendo, de hecho El juego ha cargado muy rápido Me acuerdo que cuando tenía mi PC antiguo y jugaba este juego Además de no poder jugarlo al máximo Me cargaba 20.000 horas El juego, veis que los gráficos hoy en día se ven realmente graciosos Ni siquiera tenía Iron Sight Por aquel entonces no era... No era normal en los juegos Solo tenía zoom No era normal que pudieras... Como en otros juegos de hoy en día Hacer el zoom ese de mirar por la mira Y además los jugadores de los nazis siempre eran rojos Y los jugadores de los aliados siempre eran azules Así que si veis unos rojos No significa que sean enemigos Significa que son nazis Y como yo soy uno de ellos, ahora mismo... Soy nazi Son mis aliados Se están hablando en nazi, como no Es un idioma el nazi Y bueno Vale, no estaba seguro de que sí me grababa el software Y salí un momento para mirarlo Aparentemente me ha matado Porque aparecí aquí de nuevo El juego tiene una mecánica Aunque similar en su esencia a los Battlefield de hoy en día Es realmente distinto el juego, como podéis ver Por ejemplo, el tema de los cargadores Va muy realista ¿Veis que tengo 26 balas ahora en el cargador? Y tengo 4 cargadores Si recargo, tendré 3 cargadores No tendré simplemente las balas Detecados problemas de conexión Vale Muy típico de este tipo de juegos Hay un tío sol... Un tío volando ahí a la izquierda La hostia Me he fijado que... Como tengo una pantalla enorme Yo cuando... Vale, ya me he vuelto a sacar De la partida Pero esta vez no fue culpa del Origin Vaya, no fue culpa del Origin Soy de los aliados Fue culpa de mi internet Del maravilloso servicio Del ISP Movistar Que, bueno Me falla bastante Pero bueno, aproveché para ir a la ducha Y ahora estoy grabando esto limpito Porque antes estaba grabándolo Oliendo a masculinidad Y suciedad Nada, que... Ahora estoy en la batalla por Inglaterra Soy un aliado, como dije Hay aviones por ahí volando Este es un avión alemán Es rojo La sensibilidad es bastante guay, la verdad Se controla muy bien el juego Me intentaban matar con una bomba de esas Están perdiendo los alemanes No sé... ¿De dónde hay que ir? No conozco este mapa A ver ¿Con qué tecla se abre el mapa? Con M O sea, que ellos intentan desembarcar aquí Imagino Ahí hay como una cabina Voy a intentar cogerla En esa dirección También hay un cochecito, ¿no? Sí, un cochecito Lo va a coger este tío Cabrón Cabrón No se ha parado a recogerme Qué majo Majo Y bueno, guapo No va en la dirección en la que quiero ir Pero bueno Yo le sigo el rollo ¿Veis que ni siquiera puedo disparar desde aquí? Desde luego los gráficos comprados con Battlefield 3 Son de todo menos espectaculares Esa sirena es guay, sí ¿Qué mierda ha sido eso? Creo que hay un trozo de metal ¡Ese motor físico! Me voy a 100 frames por segundo A ver, yo quiero ir a la cabinita esa de la mar A ver qué es eso A ver si puedo cogerlo y meterme dentro y hacer algo guay Hay mil tickets en esta partida Creo que no voy a jugarla entera ¿Por qué grabo esto? Como ya dije El juego ahora mismo es gratuito Y... Qué gráficos, joder ¿Cómo? Pero es mi infancia Es mi infancia Y para mí... No, eso es solo un Jeep Yo pensaba que es alguna máquina guay ¿Por qué lo grabo? Porque en el foro Hemos estado mucho tiempo buscando algún juego online Gratuito Con el cual poder jugar todos juntos Y conectarnos y tal Y creo que este es el juego perfecto por el momento Es decir, no es tan guay como el Battlefield 3 por supuesto No hay ni niveles ni nada de eso Eso solo apareció con el Battlefield 2 Y además de forma bastante cutre al principio Ya con el Bad Company el primero Ya fue cuando comenzaron a tomar ideas del Call of Duty 2 El primer Battlefield salió antes del Call of Duty Si no me equivoco Y aún no había ni niveles ni nada Simplemente era un juego donde lo encendías Te metías un servidor y te divertías Y ya está No tienes que subir niveles Ni desbloquear armas Ni nada Tienes todas las armas desde el principio Puedes coger cualquier clase que hay en el juego Y ya directamente matar Peña Lo que no entiendo es ¿Dónde está todo el mundo de los alemanes? ¿Dónde están los nazis? Los mapas son... Ole, creo que no Ese es un aliado Esto es un juego No políticas, por favor Creo que el juego ganó muchísima popularidad Desde luego cuando Fue lanzado gratuitamente Un tío se acabó de tirar por el barranco Creo que buscaba la misma cosa que yo He visto que ahora había 1200 jugadores online Son las tantas de la noche Es la una de la mañana En un miércoles Bueno, ya jueves Y hay bastante gente Para encontrar un servidor lleno de peña Y jugar Y no sé No sé dónde iba con eso Pero el caso es que en el foro Ya he comentado Que podríamos jugar todos juntos a este juego Porque es bastante guay Nos podríamos meter todos juntos en el servidor Si es un aliado, sí Nos podríamos meter todos juntos en el servidor Y... Hostias Aquí me está disparando Y hablar por el Raidcal Se me van las ideas Ya es tarde Hablar por el Raidcal Y no sé Hacer cosas juntos Sería bastante guay Pillar un... Un... Transporte acorazado de esos Estos son aliados, vale Transporte acorazado de esos Y simplemente ir por ahí Matando nazis O lo que sea Creo que sería bastante interesante ¿Dónde demonios está tu Dios? A ver M En teoría en esa dirección hay tierra Pero yo es que no la veo Hostia ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Alguien me ha matado? No lo sé Esto está ocupado Creo que es... No sé qué es Creo que hay peña disparando por ahí Hostia Qué cabrón Vale No es la partida más emocionante Del Battlefield 1942 Desde luego Las hay bastante mejores Porque aquí básicamente no pasa nada Solo son aviones que se disparan Agua bonita Pero con texturas muy raras Que se mueven a velocidad desorbitada Un tío campeando aquí Yo creo que lo que tendrían Ahí hay uno No, ese es de los nuestros Lo que tendrían que hacer Los nazis En teoría es desembarcarse En nuestra tierra Y hacer algo aquí Pero es que no hacen nada Me estoy planteando salir de esta partida Y meterme en otra Porque aquí no ocurre absolutamente nada Quiero meterme en ese edificio Para ver si se puede meter dentro Con el Battlefield 3 La gente está insultándose Y luego creo que salgo de esta partida Bueno, no todo emocionante Con el Battlefield 3 Como podéis ver Pero al menos se puede meter dentro Y aquí tienes una buena posición Para no ver nada Es una buena posición Para no ver nada Se puede tumbar en esta versión Sí, en el 1942 Aún se podía tumbar Luego ya en el Bad Company Lo quitaron Y en el 3 la envuelta Y además Lo que he observado Que no puedes levantarte Directamente cuando estás tumbado Tienes que sentarte Y luego te levantas No puedes levantarte Porque sí Luego le acaban de matar A ese pobre tío No sé si era aliado enemigo Pero aquí no pasa nada Así que voy a irme A otro servidor Y me ha metido En el Alamein Uno de los mapas Más clásicos De este juego Como veis Ahora sí que soy De los nazis Otra vez No sé si hay un poco De lag No lo sé Pero aquí estoy Con mi Lo que sea Como se llame Este arma Que no me acuerdo Como se llama Hostia ¿Quién me ha disparado? What the fuck? Me he quedado quieto Un momento Y me disparan Todo el mundo está Es que estoy leyendo el chat Perdonad por mi Perdonad por mi silencio En el canal Estoy leyendo el chat Que todo el mundo se está quejando De que la gente no sabe jugar Desde que sacaron El juego gratuito Que cuando la gente Se lo compraba por dinero Sí que todo el mundo Sabía jugarlo Y ahora todo el mundo Se está matando Uno a los otros Sí, supongo que algún aliado Me ha disparado Por eso Me ha quitado vida La gente No está haciendo nada Está aquí simplemente Dándonos vueltas No funciona el LOL Todo es el Battlefield 1942 Ya funciona el LOL Dice uno Ya que españoles Seguro que no hay Ningún fan mío Qué pena Qué pena Que van a coger ese tanque Cabrones Lo quiero yo El Al Main Es un mapa Yo he jugado muchísimo Tengo muchísimos recuerdos De este mapa Me encantaba Esencialmente Me encantaban Todos los mapas En realidad ¿Ese es un aliado O es un amigo? Es un enemigo Creo Voy a coger Voy a coger Voy a coger Voy a coger Ingeniero Sí Vaya Hay francotiradores suyos Por ahí Quería cambiar A francotirador En el último momento Pero Al final pasé Voy a coger Esa tanqueta Y voy a matarlos Desde la tanqueta Cabrones estos Ahí matándome Desde lejos No lo consentiré No Vaya que no Vaya Qué pasada De vehículo Joder Ya no lo hacen así ¿Qué hago? Sí No sé conducir No me he sacado El carnet aún ¿Qué demonios? ¿Quién me está disparando? ¿Qué demonios? Pero ¿Quién cojones Me he estado disparando? ¿Quién me he estado disparando? ¿Hay algún aliado por ahí? Sí, hay un aliado ahí ¡Ja! Creo que le he matado No sé si le he matado Pero le hice daño Por lo menos Y aquí no hay Autoregeneración de vida Así que el tío está jodido Voy a meterme de nuevo En el vehículo Y voy a buscar El francotirador ese Que me mató antes Que está Por alguna parte Por 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 ahí estaba En esa dirección Porque estoy mirando El minimapa Y Lo he visto desde ahí Creo No puedo mover la cámara Solo puedo moverme Con las teclas de dirección Aquí había Alambres de espinos Que hacían daño A la infantería Pero eran completamente Invisibles Para los vehículos Eso ya era bastante guay Me acuerdo Que mucha gente Se moría en estos alambres Y Y se jodían A ver No F2 ¿Qué teclas? 2 2 Quiero ver Si puedo matar Alguien desde aquí Ahí hay algo No son aliados míos ¿Es un enemigo? No Pues no veo El francotirador Creo que se ha escondido O ha huido O ha muerto O lo que sea Es que estos mapas Sean muy enormes Comparados con los mapas De hoy en día Y Y vamos No puedes hacer Muchas cosas Si hay un tío Escondido por ahí No puedes ni encontrar Un aliado Porque no hay tags Ni nada También si os habéis Fijado He obtenido un poco De daño Por Por ir rápido Por terreno irregular Eso era bastante Normal en este juego Si ibas por terreno Accidentado Normalmente tus vehículos Se dañaban bastante Acabamos de ganar Aparentemente No me lo esperaba Tan rápido Creo que me voy a meter En otra ¿Por qué no? Oh sí Oh 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 sí Me ha metido En el mejor mapa Del mundo Me voy a meter Exploradores Es el Asalto a la playa De Omaha El famoso día D En versión Battlefield Era la hostia Este mapa Creo que era Mi favorito Directamente Porque más que nada Por su ambientación Claro Pero también La jugabilidad Era la hostia Soy un aliado Es decir Ataco Ahora veremos Si puedo matar Alguien con mi francotirador A ver Veamos ¿Hay peña por ahí? ¿Es un tío? No sé si es un tío o no Por si acaso Disparo No sé si tengo lag No he mirado el ping Se me olvidó Lamentablemente Ese es un aliado Este es un enemigo Uy Uy Que me lo cargo Va Se ha escondido O alguien se lo ha cargado Una de dos Pero ahí hay un tío No sé si le he dado Desde luego Los gráficos Comparados con lo que hay Hoy en día Son de todo menos buenos Me van a matar No sé siquiera Si les estoy dando O si estoy cerca Al menos Au ¿Cómo he disparado A tanta distancia El cabroncete este? Venga 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 Quédate quieto Le he dado A este sí que le he dado No sé si le voy a matar Pero le he dado No tengo balas En el cargador ¿Verdad? No tengo una No tengo balas En el cargador Y veis que solo tengo Dos cargadores Este y otro O sea que Si se me acaba Ya estoy jodido Aquí además No te sale Si has matado a alguien Tienes que mirarlo En el log Así que Si no me entero De matar a alguien Acabo de cargarme a ese Y me ha matado a mí Un francotirado suyo Creo que esto no será El gameplay más Más emocionante Así que voy a elegir Médico Y voy a avanzar Como un aliado Aliado competente Aquí no hay respawn En escuadra Tampoco No os creáis esto No es Lo que habéis creído Esto es simplemente Una cámara de muerte Digamos Ni siquiera es eso Pero Pedazo de sonido Tiene este arma Me encanta No hay sprint Por supuesto Vamos a perder Esta partida Seguramente Porque Porque es un asalto Muy chungo ¿Será cabrón? Hay que joderse Los tíos estos JOL Me lo he cargado Con la Thompson Es la Thompson Dios pues Tiene un sonido Penoso Y tengo muy poca vida Y no hay médico Espera Yo soy médico ¿Cómo puedo? Sí Me estoy curando Veis que aquí Los médicos Además de ser bastante útiles Tienen cargas De medicina Y si se les acaba Se les acaba El siguiente Están escogiendo El mapa Midway Creo No sé si he leído bien Ese mapa No me gusta tanto Porque es mucho más lento Pero era muy guay Ah Wake Wake Me equivoqué No midway Wake Voy a votar No Porque este mapa Me gusta mucho más Hizo un dropshot El tío este Brutal Un dropshot En el 42 Sí tío Así se hacen las cosas Esto es Battlefield Me ha matado con la MP40 Este juego es la hostia Voy a seguir con el médico Que me ha molado la Thompson Can I get a spawn on top? Dice uno Porque está Acostumbrado a los juegos Modernos Donde spawneas Cerca de la batalla Y no tienes que estar Media hora Yendo Hacia el campo de batalla Propiamente dicho Aquí no Aquí tienes que estar Tres horas andando Hasta llegar a cualquier parte Y si no cogemos esa bandera Es que vamos a estar aquí abajo Todo el rato Hay un tío intentando Campear Alguien imagino No es la forma ideal De hacerlo Se ha muerto Eh je je Dios Cómo mola este juego Qué recuerdos me trae Y no sé La verdad es que Estoy jugando con una sonrisa Como un idiota Si me viera alguien Ahora a jugar aquí Es un gilipollez total El juego Joder Hay una Hay una He tenido que bajar La sensibilidad Porque si no No podía ni jugar Prácticamente Ahora va un poco mejor Eh Estoy a tomar por culo Obviamente Eh Qué estaba diciendo Estoy jugando Con una sonrisa De idiota total Eso que Si alguien me viera aquí Pegado a la pantalla Con un juego Antiguo De 10 años Que Ya nadie jugaría En realidad Si no fuera gratuito Yo aún tengo el disco Ahora que lo pienso Tengo el disco Por ahí Por alguna parte El físico Me venía Con las expansiones Y además Creo que tenía Por alguna parte El Desert Combat Mod Que era un mod Que actualizaba Un poco el juego A conflictos actuales De En la guerra del golfo Y cosas así Bueno actuales Por aquel entonces Ni siquiera actuales Pero más actuales Que el 42 Eh Eh La verdad es que Era muy divertido Ya tenía helicópteros Ese mod Y cosas así Y lo curioso Es que los helicópteros Y todo eso Funcionaba Incluso En algunos aspectos Mejor que La versión oficial Que salió luego En el Battlefield Vietnam Que el Battlefield Vietnam LOL Básicamente Era un resquineo En realidad Del Battlefield 1942 Había muy pocas Novedades Sustanciosas Quitaros que vamos A coger la bandera Eh El motor gráfico Si no me equivoco Era el mismo Había diferencias En cuanto por ejemplo Podías ver El tiempo que te quedaba Hasta Capturar una bandera Hemos asegurado Hemos asegurado Esta posición Por cierto Uff Casi mató Estos dos Muy bien trabajo Chicos Ahora tenemos que Seguir subiendo De hecho Hemos cogido La siguiente También Brutal Ahora no sé Que van a hacer Estos Au Que me está disparando Ahora no sé Donde van a hacer Estos tíos Que Parad con las Islas Wex Joder Eh Está Ahí hay un tío Ja Creo que me lo he cargado Pobrecito Y alguien ha matado A un compañero O sea han muerto Los tres Este Mató al compañero El enemigo Le mató a este Y yo maté al enemigo Brutal Oh vamos a ganar Pero ya Veis que los tickets Enemigos Bajan rápidamente Porque Hemos cogido Todos los puestos Básicamente Pero bueno Creo que ya he dado Una imagen Más o menos fiel De lo que es el juego Obviamente No es una review Es solo un que demonios A lo mejor hago una review Si os gustaría ver una review Decidlo en los comentarios Y dadle un montón de likes A este vídeo Y lo dicho en el foro He abierto un tema Donde se puede hacer Inscripciones A un grupo Para conectarnos Al Raid Cada X tiempo Cada tarde por ejemplo Y jugar este juego Simplemente por diversión Ni torneos Ni mierda Simplemente jugar Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like, favorito Suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima